Hola chicas, en los tips de esta semana les voy a platicar cómo cuidar el agua. El primer tip tiene que ver con la regadera. No sé ustedes, pero mucha gente acostumbra a abrir la regadera esperar a que se caliente el agua y por cada minuto se gastan 25 litros. Entonces, si eres de las que abre la regadera, va al baño, se lava los dientes, se quita la ropa, esto podría causar que se gasten 100 litros de agua en esos minutos. Entonces te recomendamos que pongas una cubeta para que el agua de la regadera en lo que se calienta caiga y esta la puedes ocupar después en los baños o para regar tus plantas. El segundo tip tiene que ver cuando te lavas los dientes. Hemos escuchado hasta el cansancio que no hay que dejar la llave abierta cuando nos vamos a lavar los dientes y de verdad es muy importante porque por cada minuto que pase se gastan hasta 10 litros. Entonces, si no quieres usar un vaso, lo que puedes hacer es mojar el cepillo, cerrarla la llave, tallarte los dientes, volverla a abrir para enjuagar el cepillo, cerrarle y después enjuagarte la boca. Es muy importante porque aquí se gasta una gran cantidad de agua todos los días. El tercer tip tiene que ver con el pasto y las plantas. Te recomendamos regarlas en la noche porque así el agua se tarda más en evaporarse. El cuarto tip tiene que ver con lavar nuestra ropa. No laves una sola prenda, no laves un solo pantalón. O sea, realmente utiliza la capacidad de tu lavadora, llénala al máximo para que solo gastes agua una vez. Y el quinto tip tiene que ver con checar nuestro recibo del agua. Si de repente ves que la cantidad aumenta sin explicación alguna, probablemente tienes una fuga en tu casa. Entonces es importante que llamemos a las personas indicadas para solucionar esto porque entonces el agua se está desperdiciando y ni siquiera te estás dando cuenta. Bueno chicas, esos fueron los 5 tips de esta semana. Espero que les guste. No se olviden de compartir este video con sus amigas, de suscribirse a nuestro canal y nos vemos en el próximo video. Adiós.